es para que se den una magnitud de qué tan grandes son estas secoyas que puedes manejar a través de ellos como estos hay tres en el norte de california así que quédate conmigo te voy a enseñar por lo menos dos dónde están y bueno vamos a darle bueno pues todas esas imágenes que acaban de ver de del camino y los los árboles gigantes este camino se llama la avenida de los gigantes y pues aquí está la carretera a un lado y este es el visitor center bueno y nada más para que se den una nada más para que se den una idea de qué tan grandes son estos árboles este es uno que no es tan grande pero vamos a verlo de este lado básicamente sólo es una sección de un árbol de este es una secoya y pues parece el tamaño de un vehículo como pueden ver es 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 inmenso cuando está cerca de él parece que es que es un dinosaurio y este tiene información que básicamente cada anillo cada anillo de este árbol representa una era aquí en 1500 1521 cortes conquista a los aztecas básicamente aquí este este árbol en ese en esa época estaba así de grande hasta aquí pues este es un centro informativo donde estamos ahorita hay baños y como pueden ver todo está es un día soleado pero está como un poquito oscurito por tanto árbol y está súper súper padre en fin voy a ir a a preguntar para ver qué más hay interesante por este lado lo que me está gustando ahorita mucho es que hay muy poca gente realmente ahorita 4 de julio toda la gente quiere ir a la playa y pues en estos lugares no no hay no hay tanta gente está bastante vacío chiquense nada más los árboles yo creo que ahorita es una muy buena oportunidad para salir y visitar estos lugares parques naturales y justo aquí atrás de nosotros es un área de campamento todo esto aquí hay mucho mucho mucha gente que se viene con sus casas de campaña más para allá hay más campo casas de campaña voy a caminar un poquito para acá para que vean un poco más aquí está uno de esos árboles inmensos una secuela obviamente ya ya no existe ya se cayó igual de aquí al lado otra y todo aquí son casas de campaña toda la gente está acampando por el fin de semana el 4 de julio en fin hay más y pues aquí es un lugar donde puedes puedes venir a a caminar y a disfrutar de la naturaleza la verdad eso a mí me gusta bastante y creo que mucha gente debería de empezar a intentarlo más en estos tiempos de coronavirus todos esos parques este donde se junta mucha gente yo imagino que van a estar cerrados por lo menos el resto del año y es una excelente oportunidad para todos para salir a disfrutar de la naturaleza y de todas estas maravillas para mí se me hace maravilloso encontrar esos en enormes enormes árboles qué en fin tanto que ver aquí en este centro de información les voy a enseñar mucho hay muchas preguntas y respuestas incluso en español aquí le voy a tomar un pequeño una pequeña imagen para que más o menos aclarar muchas dudas por si a mí se me olvida aquí dice preguntas frecuentes baños y ahí te dice dónde están los baños las gasolineras a cuántas millas están las gasolineras más cercanas y de ahí en adelante los árboles dry through esos son los árboles que son tan grandes que les hicieron un agujero para para que los carros pudieran entrar por ahí y ahí hay tres todos son de propiedad privada el más cercano está a cuatro millas de ahí a 50 y de ahí 119 millas y aquí dice todos son de propiedad privada y cobran tarifa es otro lugar de aquí te dice dónde está árboles más altos te dice dónde está y este cuánto mide lugares para nadar hay hay este un río muy bonito y te dice ahí dónde están las pequeñas playas y en fin toda 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 la información que pudieras necesitar aquí la encuentras disponible en fin voy a vamos a seguir este manejando a ver qué encontramos interesante y después nos volvemos a ver también es importante que sepan que muchos de estos árboles de estas secoyas están aquí desde la era de los de los dinosaurios y como les digo no está este árbol es un monstruo básicamente si es el tamaño de un dinosaurio y no no se alcanza a apreciar el tamaño de estos enormes árboles en la cámara pero realmente en persona el tamaño de los de los que están enormes son como por ejemplo este que está aquí este pues es el de los restos de de uno que se cayó hace mucho tiempo pero yo cuando contiene se tiene las raíces paradas por aquí afuera y yo es lo que lo que se me viene a la mente cuando veo esto imagino como la cabeza de un dragón así dice así se ve tanta tanta raíz y poligo súper muy bonito la verdad estoy súper contento de haber venido para mí fue un viaje de más de tres horas pero está vale la pena la verdad los paisajes al manejar por hacia acá son incomparables y en fin la venir a respirar aire limpio aire puro está súper así que no y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.